te quiero invitar para que seas parte de la conferencia agape la conferencia agape va a ocurrir este año en agosto 13 en la iglesia alventista de flor de forest city en ronando este es un evento para matrimonios familias solteros un evento que tú no te puedes perder tenemos muchos predicadores muy buenos invitados para bendecirte en este evento los últimos dos años y medio han sido intensos para las familias habito un aumento en depresión en problemas de divorcios en separación pero no todo está perdido quiero invitarte para el 13 de agosto para que nos acompañen a mí y algunos amigos nuestro donante nuestro arnaldo varios presentadores te vamos a ayudar queremos durante ese día ayudarte a entender que cuando se nos acaban las opciones comienza a Dios a trabajar otra vez 13 de agosto en la iglesia adventista de forest city de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde esto es algo imperdible invierte en tu familia regístrate ya nos veremos allí las personas que se registren van a recibir algo especial no te lo pierdas estamos hablando del evento agape esta conferencia está diseñada para que usted pueda registrarse en los seminarios para matrimonios para familias y aún para los solteros por primera vez la saurista en conference y la florida conference nos estamos uniendo para este evento especial para bendecir a nuestras familias la razón por las situaciones que estamos enfrentando nuestros hogares con nuestros hijos en nuestros matrimonios y este evento agape será la gran bendición para cada uno de aquellos que participen junto con nosotros de este evento especial y este año la conferencia agape lleva como título atrévete esto es un desafío para que te atrevas a amar a tu cónyuge por toda la vida sin permitir que la pasión que el amor se desgaste con los años es un desafío para que te atrevas a abrir las líneas de comunicación de tal manera que se atrevan a tratar asuntos considerados tabú no solamente entre ustedes como esposos sino también con tus hijos para que se atrevan a cuidar sus finanzas a manejarlas con sabiduría en medio de estos eventos de inflación tan grande que estamos teniendo y también para que te atrevas a mantenerte en fe que tu familia se sostenga en la fe de nuestros hijos así que si aceptas el desafío atrévete a inscribirte a este gran evento este evento va a comenzar a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y a la cita de la noche vamos a tener nuestro gran banquete de celebración tú no te lo puedes perder la registración son 10 dólares y si quieres participar de nuestro gran banquete son 40 dólares por persona regístrate hoy visita nuestra página cibernética y regístrate para que seas bendecido te esperamos no pierdas esta bendición